Hasta el año 2022, la Secretaría de Marina Armada de México dijo tener una flota de 22 helicópteros con la capacidad de cargar y lanzar agua desde las alturas. El gobierno del estado de Puebla dice contar con cuatro helicópteros acondicionados con helivalde para poder descargar líquido desde las alturas. Aquí en el estado tenemos dos helicópteros que están equipados, que tienen todo el equipamiento para poder contraatacar este tipo de incendios. Así es que coyotes, ahí hay una herramienta más para poderles servir a todos ustedes. Tenemos que entender estas aeronaves como herramientas de trabajo, no como tema de bangloria o de lujo. Tenemos que entenderlas que son del pueblo y para el servicio del pueblo. Especialistas reconocen que es complicado disponer de estas aeronaves y que de manera local se necesita una capacitación de voluntarios, pero también dotarlos de las herramientas necesarias para hacerlo. Cada población con una herramienta básica para que lo pueda combatir, porque también se requieren vehículos especiales, que tengan un monitor, que puedan lanzar el agua, que sean todoterreno. Hay camiones especiales, camiones cisternas que pueden accesar. Igualmente no todos los lugares lo llegan a tener o ni lo tienen. La coordinación entre comunidades propensas a sufrir de este tipo de situaciones, la preparación de los voluntarios y el monitoreo constante para poder actuar de inmediato, deberá sustituir los recursos que no se tienen en cada comunidad y deberá ser parte de una tarea de los gobiernos municipales y del Estado. Y aquí es la colaboración de todos los municipios para poder hacer el combate del incendio, porque luego muchas veces no se tiene la gente o la capacidad, o luego muchas veces no se puede descuidar hablando el municipio para ir a otro lugar, porque llevas todo el equipo y descuidas la ciudad. Nada de esto podría ser posible si el fuego no se reporta a tiempo a las autoridades, ya sea a través del 911 o llamar al 01846236346. Tehuacán cuenta con la Brigada de Jaguares de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cugatlan, sin embargo, comunidades se alistan para formar una organización en la que se puedan activar otras brigadas existentes de voluntarios. Para Meganoticias, Iván Fierro.